Meditación para invocar la Misericordia de Dios Padre Amoroso Cierra los ojos. Aparta tu atención de las cosas externas y de tus preocupaciones. Ponte en la presencia de Dios. Haz un acto preparatorio de fe, esperanza y amor, y ahora vive tu llamado. Recuerda que Dios está verdaderamente presente, escuchándote, que tiene algo que decirte. Tú necesitas escucharlo. Vamos a comenzar. Repetimos, manteniendo una sonrisa, en voz baja, en voz alta o mentalmente. Padre, donde quiera que yo vaya, te encuentre. Donde quiera que yo mire, te vea. Donde quiera que te busque, allí estés. Donde quiera que te hable, me respondas. Donde quiera que te ruegue, me escuches. Donde quiera, tú eres mi solo, mi todo. Donde quiera, te encuentro, te amo. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Dios Padre del Cielo, ten misericordia en nosotros. Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia en nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia en nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia en nosotros. Dios Padre nuestro, habiendo salvado ocho personas en el arca de Noé, Dios Padre del Cielo, ten misericordia en nosotros. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote manifestado a Moisés y a sus hijos, Dios Padre nuestro, habiéndote manifestado en nosotros. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo instituido los ocho días de fiesta de los tabernáculos para recordar a tus hijos que estaban con ellos, los amabas y los habías liberado de la esclavitud de Egipto. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo aceptado las ofrendas de purificación de tus hijos luego de un ritual de limpieza de ocho días. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado por David el octavo hijo de Gesé, cuando llevó el arca de la alianza a la ciudad de David en medio de cantos de alabanza para la octava. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo escuchado el llanto de arrepentimiento de David cantando en su arpa de ocho cuerdas. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado, cuando Salomón completó la casa del Señor en el octavo mes del año. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo llenado el templo con tu majestad y habiendo ido con tus hijos en el octavo día de la fiesta de la dedicación. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado, cuando el templo profanado fue purificado y vuelto a consagrar, por los macabeos durante la octava de la fiesta de la dedicación. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo hecho una nueva alianza con tus hijos por medio de Jesús, tu Hijo vivo, quien fue circuncidado al octavo día. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote revelado a tu Hijo Jesús durante la transfiguración, ocho días después de haber alimentado a las multitudes. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado, cuando en el portal de Salomón, en el octavo día de la dedicación, tu Hijo Jesús reveló que estaba consagrado a Dios, nuestro Padre, y que Él y el Padre eran uno. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado, cuando Jesús mostró sus heridas al incrédulo Tomás, al octavo día de su Resurrección. Ten misericordia en nosotros, oh Padre amoroso. Gracias, gracias, gracias por escuchar esta meditación. Abrimos los ojos lentamente. Muchas gracias. Dios los bendiga.